Bueno, el día de hoy voy a intentar hacer todas las misiones del pase de temporada, las misiones diarias, en una sola partida. La emisión de inicio de sesión y la posición de pase flex no cuentan porque se hacen solas. Así que tengo que conducir un coche, easy, eliminar a los oponentes, muy easy, construir 25 veces demasiado easy, y QE recupera el easy también. Inflige daño con fusil de francotirador, tiene que ser ok, darle a la industria de combustible, ok, y activa el taller dos veces, vale. Bueno, se tengo que hacer en amigos, vale, aquí, ahí ya. A ver, a ver, a ver, estamos aquí con Terminator y el halcón, ok. Bueno, voy a ir al tal de hielo, de repente si que me voy por acá, no voy a decir nada a nadie. Hostia, una escala dorada, vaya, ok, aparta, aparta, aparta. Por aquí, hostia, no se puede ser tan suertudo, no se puede ser tan suertudo. Pi, pimba, papita. Ahí estamos, ahí estamos, venga, 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 primero, primero. Ya vale, ahora sería cuestión de buscar... Vamos. Ahí estamos. Ya está, ahora me quiero eliminar nomás. Ahora que recuerdo, tengo que hacer mi daño. Joder, necesito más altura, tío. Un poco más de altura. Esta es la altura indicada. Y me mato. Bueno, no me muerto. Pero casi. No sé cuánto día tengo que bajarme, pero... Creo que basta es suficiente. ¿Qué estás? ¿Dónde estás? Hola. Adiós. 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 Bueno, 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 ya estamos, ya estamos. Ah, coche de Bumblebee. Ok, ya está el coche. Tengo que tirar el altar de nuevo, casi lo olvido. No me muerto. Jefe. Y el segundo. Ya estamos. ¿Y este, y este, y este, y este tarróncito de azúcar? Hola, señor. Adiós. Entiendo que no me veas pago. Es comprensible. Soy un hijo. What the fuck. Ah, o sea, ha estado aquí. O sea, ha venido a buscarme. O sea, ha venido a buscarme. O sea, ha venido a buscarme. Ok Ok, esto es bueno también, me hago más vida Ok, lo que he peleado por ahí ¿Quién habrá visto? No me he visto ¿El helado? ¿Cómo lo he matado? Lo siento amiguito ¿Quién era esa llama? El lugar está muy homosexual, hostia, hostia, hostia Creo que me voy a llevar en esa llama Dios sabe por qué, el tipo estuvo jugando con el... Estoy solo papi, estoy solo No ¡Ay! Y si y así es como se hacen todas las misiones en una sola partida